No sé qué me pasa que ya no siento más nada por tu amor No siento nada No sé qué me pasa que ya no siento más nada por tu amor No siento nada No sé qué me pasa que al besarte ya no siento ese calor que tú me dabas ¿Será que estoy pensando en otra mujer? ¿Será que tú ya no me importas? ¿Será que no siento lo mismo que ayer? No quiero más nada de ti Mi vida, ¿qué nos pasa? ¿Eh? No sé qué te pasa, yo lo noto en tu mirada, no hay amor, ya no hay más nada No me dices nada, ya no quieres ni mirarme ni a la cara Algo nos pasa, ¿será que estás pensando en otro tal vez? ¿Será que yo ya no te importo? ¿Será que no sentimos más lo de ayer? No queda más nada aquí Y hoy solo nos queda despedirnos Sé que no encuentro la solución a este problema Adiós